señores salón bienvenidos estamos en nuestra cuarta clase mira la parasha que nos estamos aquí es la parasha jucate hemos visto todo este elemento aquí se acuerdan mira de las midotes mira las midotes del talmidín esponja y no es el bob esponja verdad este mira con la cualidad de la esponja del embudo del tamiz aquí el del tamiz de tela mire y tenemos aquí del cernidor con malla milimétrica no entonces hemos comentado que vamos entrelazar todos los conceptos mira a partir de la parasha de la parasha cora la parasha jucat y también la parasha anterior a la chela lo vamos a entrelazar las todas ellas entonces para lograr esto mira lo vamos mira como nosotros hacemos primero hicimos aquí un borrador estás viendo es un borrador mira está con los cerros allí todo esto está en un material bruto para que ustedes vean como nosotros trabajamos aquí si entonces mira vamos a mirar estamos tomando de la parasha bea o la teja todos los casos que vamos a trabajar es referente a la shon hara va a ver así como que una ascensión va a haber una subida como una escalera no estás viendo aquí nuestro caso mira que es una escalera de ascensión mira la comienza aquí en malhut y ella va a subir no sólo que en este caso esta escalera va a trabajar en un proceso al revés en vez de hacer una subida positiva se va a hacer una subida en forma negativa progresiva con todos los elementos que envolvieron en la shon hara entonces mira se puede con lograr un objetivo inverso a este se puede lograr sí por eso hay que tenerle mucho cuidado con esas mitos hay que trabajarlas bien se necesita el maestro no ve mira aquí en este caso como puede darse un proceso al revés mira es el tamiz de tela sólo va a retener aquí está sólo recuerdas las cosas malas y no las verdaderas mira aquí absorbe tanto tanto las falsas como el verdadero y no sabe la diferenciación aquí no y le pasa completamente nada logró quedarse en el embudo sin entonces mira toda la situación que tenemos mira ella va a comenzar en el final de la parasha bea o la teja mira en el capítulo 12 tenemos el primer caso mira cuando miriam él hace una crítica mira un la shon hara contra moshe no ahí pasamos en la parasha selah leja de los espías mira el capítulo 13 va a estar pasado el capítulo 15 no mira el caso de los espías de la shon hara entonces aquí mira ella comenzó está haciendo lío la comenzó así mira es una escalera comenzó aquí abajo el caso miriam mira por eso hemos hecho el borrador pero ahora estamos trabajando con el borrador sin haberlo pasado a limpio no entonces tenemos el caso miriam mira la shon hara comenzó aquí mira los espías no aprendieron del caso miriam volvieron a cometer el mismo error con mal informe con malas interpretaciones de lo que habían visto mira por si fuera poco hay el caso mira del hombre que recogía leña en shabat del 1532 para mira para shash el ahleja mira en el portugués es el famosísimo caso del catador de gravetos allí está él está viendo como fue en una ascensión pero con un elemento contrario negativo no mira de miriam comenzó aquí abajo comenzó a subir con los espías con el recolector de leña y tenemos después en la parasha coraj mira el la shon hara de coraj mira este la shon hara fue un problema un problema interno de la propia tribu de levi mira fue suscitado dentro del seno de la tribu de levi estás viendo como se está subiendo mira se está haciendo una ascensión pero para el lado de la izquierda no mira después del caso coraj que vino el problema no que hubo que hacer que la vara de arón floreciera no mira en el capítulo 17 no a partir del capítulo 17 a partir del versículo 16 ahí estamos explicando nuestro nuestro bosquejo allí no si mira y no sólo floreció la vara sino que dio frutos almendras y como la vara de arón floreció y dio almendras mira lo que nos hace recuerdo tú bishba se acuerda en cada sefirot mira de los frutos de la tierra tengo aquí estás viendo wow se acuerda mira la almendra es una es una fruta que hay que romperle la cáscara no mira aquí ella está no es la almendra que está aquí yo en jojma es el fruto cuando ya se quitó la cáscara no la almendra en la festividad de tú bishba ella se encuentra en el mundo de hacia porque hay frutos del mundo de hacia que tú tienes que quitar la cáscara para comer el interior hay frutos del mundo de yetsira en los cuales tú comes el exterior y la semilla interior se desechó no y hay frutos del mundo de abría aquí está ello si mira la almendra sólo va a venir aquí arriba cuando después del mundo de hacia tú hayas quitado el pelaje pelaje haya roto aquel cascarón forzado roto para desentramar el sodot entonces entramando el sodot mira de malhut subes a jojma si por eso es que la vara de arón floreció y dio almendras las almendras es desentramar los sodot para poder tener el cargo y la responsabilidad de arón como cogen hay que saber romper la cáscara y encontrar el secreto y elevarlo hasta jojma allí está estás viendo el trigo aquí es la festividad de tu bishba si mira como lo interrelacionamos todos los conceptos entonces aquí está nuestro nuestro bosquejo entonces la vara de arón floreció y dio almendras mira las almendras están en malhut hay que romperlo del mundo de hacia son frutos del mundo de hacia por eso hay que desentramar el sodot es está en el 17 16 a partir de ahí ahí entramos en el caso de la parasha juca te la va a abrir con la vaca roja hay que va a pasar mira en el 19 1 mira viene la muerte de miriam en el 20 la muerte de arón en el 20 22 mira la tentativa de pasar por el territorio de adón en el 20 14 el segundo ataque de amalek en el capítulo 21 y el pueblo se revela contra dios y contra moshe mira en el 21 4 y ahí viene la guerra mira contra og y también anterior a la guerra de og hay la batalla contra sejón el guardián de canaán mira todo este es el bosquejo mira todo este es la esencial entonces mira con tanta la chonjara sin que hubo necesario para contrarrestar todos estos detalles mira ahí entra la parasha juca es donde establecemos el entrelace mira y aún aquí hubo el problema que el pueblo se reveló contra moshe y ahora mira después de la vaca roja entonces la muerte de miriam la muerte de arón espiaron al yo wow porque porque era mucha subida en sentido contrario entonces hubo que sacar dos grandes sadikins para que con la muerte de ellos si se pudiera a solucionar estos problemas es que cuando muere el sadikin sin su muerte causa que toda su generación sea perdonada no mira que detalle si mira como entrelazamos veo la teja shelach lejar coraj y jucat porque era necesario estos méritos aquí oh mira que está hubo una tentativa falida de pasar por el don mira wow hubo el segundo ataque de amaleh de amalak y ese ataque de amalak condujo a esta rebelión contra dios y contra moshe sí y lo más importante no iba a ver la guerra contra dos reyes aquí he colocado solamente el primer el segundo no aquí está el nombre del segundo está haciendo el primero es hijo y el segundo es o estos dos aquí sin vencer estos dos aquí yo no se podía entrar en la tierra de que nada entonces mira también ese problema que tenía aquí el ataque el segundo ataque de amalak de amalek sí y mira tanto la shonjara aquí mira tenemos el caso miriam tenemos los espías tenemos el que recolectaba leña en shabat mira hay el problema coraj dentro de la tribu de levín hubo la discordia de todos los líderes a causa del sacerdocio porque ahora entonces floreció la vara de arón y dio almendras mira vino la vaquita roja porque porque en medio a tantas muertes se contaminaron con cadáveres ahí está entonces para dar el mérito para esa batalla de acá que era muy importante se necesitó quitarle a miriam y quitarle a aaron mira entonces hicimos el bosquejo aquí está está en bruto no estás viendo el libro si está en bruto le no está pasado una limpio ni los dibujos correspondientes fueron hechos no mira ahora venimos aquí al humashino estoy aquí en la parashabea o la teja que va a hablar mira la crítica de miriam a moshe mira y al ladito yo tengo aquí se acuerdan que hemos visto en los vídeos de la parashabea o la teja que está alev no mira es un de los 72 nombres sin que conecta con la cualidad de moshe rabeno no ah lista estás viendo aquí me od y adam alío yo tengo aquí un cerú se acuerdan lo que hicimos alío mira tenemos todito no también se está aquí en la crítica de miriam como ya que comenzó el problema no mira y ahora estamos en la parashah mira se acuerdan lo que hemos hecho en el vídeo y esos espías eran se acuerdan se acuerdan la explicación que hemos dado mira aquí está la alef es atzilud la jet son las ocho sefirots que hay entre keter y malhut y la dalet es delet puerta aquí está que es malhut mira dos veces mira ish ejad y ish ejad mira no eran cualquiera los espías que fueran gente muy elevada mira y el problema en que se metieron no aprendieron del caso miriam no en el capítulo 14 20 va a venir aquí adentro de la parashah shalach lejah mira viene el decreto de andar 40 años derambulando por el desierto eso desanimó eso les dio una situación que les deprimió sí entonces en la misma parashah shalach lejah al final capítulo 15 a partir del 532 aquí está la primera profanación del shabbat y este es conocido el caso aquí el catador de gravetos el hombre que recolectaba leña en shabbat exactamente leña español es leña portugués es gravetos aquí está todo el relato está la explicación verdad nosotros estamos utilizando aquí el humashín ahí está editorial gutnik allí está en el libro de bamid bar números entonces lo más sabroso para desentramar la historia y conocer la perspectiva de los sabios aquí está se lo voy a dejar para que ustedes lo lean mira no lo vamos a tocar ni lo vamos a desentramar el secreto lo dejaremos el lío para que ustedes se animen sin mira hay que comenzar a leer los comentarios rabínicos proporcionados por toda esta cultura judaica sin no aquellos comentarios que hemos recibido de don con referencia como interpretar pasajes de la torá no mira y para ser lo más entre sabroso mira el hombre que recolectaba leña en shabbat mira después de este incidente justamente viene la mitzvah de los tzitzit mira se imagina la cabana del sodote que puede sacar si entrelazas la idea de la mitzvah del tzitzit con el incidente de la primera profanación de shabbat y con el orden de andar 40 años deambulando por el desierto todo está entrelazado es un único sodote mira ahora ya estamos en la parasha korah allí está korah aquí tenemos mira la rebelión de korah un problema que ocurrió dentro de la tribu de libera un problema interno de los levitas mira ahí viene el recordatorio que arón fue nombrado korah por eso es la vara de arón que floreció 17 16 ahí llegamos a la parasha jucat mira de la vaquita roja no y aquí tenemos mira el fallecimiento de miriam y la falta de agua mira la tentativa de pasar por el territorio de don que les fue negado mira el fallecimiento de arón y el nombramiento de eleazar para shahuka estamos allí mira el segundo ataque de amalek amalek mira el pueblo reclama hace un nuevo la shonjara y es mira las serpientes vienen no mira y todo ese entrelace con todas estas cosas era para ese momento aquí está la guerra con sijón comienza en el 21 21 allí está mira aquí está todo el desentramado la historia mira en todos los comentarios va a ser una historia nueva con cosas que ustedes ni se imaginan a partir de los comentarios rabínicos allí está y ahora viene aquí la guerra contra el rey de bazán si mira todas son novedades mira que don nunca nos contó si mira por eso es importante el bosquejo mira entrelazar una dos tres cuatro para shonjara armar la historia para desentramar los secretos mira y hay que usar los comentarios de los sabios mira y aquí hay unos sodos hay unos secretos porque le va a analizar literalmente los comentarios del talmud y después le va a comenzar desentramar el sodos un shalom bien grande señores y 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